Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal, si son nuevos, hey, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos. Y si ya hemos visto antes, hey, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal han ido estos últimos días? ¿Todo bien? Yo realmente estoy muy feliz, muy agradecido y demasiado emocionado de estar nuevamente aquí en un nuevo video. En serio. Ok, el caso de Poblina Florencia y Mauricio Cuevas, sin duda alguna, fue el más pedido en el anterior video donde hablamos sobre la relación de Aaron Taylor-Johnson y St. Taylor Good y la problemática en torno al uso de niños y jóvenes. Y siéndoles completamente honesto, aunque sabía de este caso, gracias a varios clips que me aparecieron en mi For You Page de TikTok, la realidad es que no sabía muy bien quiénes eran ellos y cuál es que era el verdadero problema detrás del podcast Vete a Triunfar de Florencia Guillot. Así que entrándome en esta historia, supe de inmediato que era completamente necesario hablar de todo esto para que no se siga normalizando de ninguna manera. Y aunque lo más probable es que esté llegando semanas tarde a esta conversación, creo que nunca es demasiado tarde para hablar sobre el grooming, el abuso y las dinámicas de poder ejercidas en relaciones con tanta diferencia de edad. Lo más probable es que YouTube ni siquiera recomiende o enseñe este video por todo lo que vamos a estar hablando. Así que les pido por favor que interactúen con él, dándole like, comentando cualquier cosa o incluso compartiéndolo para que le llegue a más personas y más personas puedan enterarse y aprender sobre todo esto. Pero bueno, antes de adentrarnos en todo este tema, quiero aclarar varias cosas que surgieron en el video anterior que tienen que ver mucho con esta discusión. Y es que por más que pensé que había sido lo suficientemente claro, parece que muchas, de verdad, muchas personas malinterpretaron mis pensamientos o no sirven muy de acuerdo con todo lo que dije sobre la relación de Aaron Taylor Johnson y Sam Taylor Good. Ya que varios de los comentarios hablaban de cómo había hecho dicho video únicamente porque estaba celoso o porque incluso tenía envidia de su relación. Y aunque mi intención únicamente fue exponer el problema que existe en torno a las relaciones con diferencias de edades tan grandes y evidenciar que sin importar el género nadie está exento de su free grooming, muchos intentaron tacharme de machista solo por exponer a una mujer que ejerció un claro poder sobre alguien que en ese momento era tan solo un adolescente. Aparte, la única excusa que tenían estas personas es que él ya era mayor de edad. Como si cumplir 18 años significara que instantáneamente tu cerebro se termina de desarrollar y todas sus experiencias y decisiones son completamente razonables y maduras. A diferencia de una mente de 42 años que es totalmente consciente y madura. Y tal vez para muchos yo estoy equivocado, pero para mí es horrible que una persona de más de 40 años haya pretendido a una persona de 18. Pero tampoco quiero que me malinterpreten porque esto de ninguna forma se trata del género. Pues independientemente de si es un hombre o una mujer, es algo que sí o sí se debería rechazar por completo. Y también tenemos que entender que no porque sea un hombre el que vivió o está viviendo abuso, inmediatamente deja de ser importante y menos grave. Tanto niñas como niños y adolescentes deben y necesitan ser protegidos de todas estas personas y esas relaciones. Ahora bien, en este video quiero que nos sigamos adentrando en el problemático trasfondo de las relaciones con mucha diferencia de edad, la delgada línea entre la niñez, la feminidad y la normalización excesiva de todas estas relaciones. Entre varias otras cosas más que iremos desarrollando a lo largo de este video. Para empezar, quiero que nos vayamos a la razón principal por la que decidí hablar de esto. Y ese es el muy, muy perturbador caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas en el podcast de Florencia Guillod. A este punto, lo más probable es que muchos de ustedes, sino que la gran mayoría, ya sepan todo acerca de este caso. Desde quiénes son ellos hasta cómo empezaron las acusaciones. Pero como sé que algunos no, quiero darles una pequeña introducción de estas personas y por qué es que su relación se ha vuelto uno de los temas más controvertidos y mediáticos de las últimas semanas. Todo esto empezó el 10 de noviembre cuando Florencia Guillod subió a su podcast llamado Vete a Triunfar, un episodio dejando al descubierto la turbia relación de Paulina Florencia, una creadora de contenido enfocada en la belleza más conocida como Urban Beauty, con Mauricio Cuevas, un hombre 15 años mayor que ella. Y es que si bien la edad ahora mismo no parece ser un problema relevante para muchas parejas, que en verdad aún no entiendo cómo pueden pensar así, en este caso queda claro que se cometió un delito que tristemente pasó desapercibido durante mucho tiempo. Y que lo más probable es que tal vez sin su aparición en dicho podcast, a este punto nadie se hubiera dado cuenta de esto. Pues en el momento en el que se conocieron, ella tenía tan solo 15 años y el 30. Ahora, lo más preocupante de todo este caso es que bajo la premisa y el título de que la edad no importa, ambos defendieron que pese a la diferencia tan abismal entre ellos, han hecho que su relación funcione. Algo que Florencia Guillod, la host del podcast, celebró como un hecho que debería ser visto como una historia de amor perfecta y romántica. Todo esto sin importar las diferencias, lo problemático que pueda haber detrás y todo lo que implica esa enorme brecha. Ya que según ella, hacer que esta relación funcione tendría que ser considerado como un caso de éxito. Y aunque todo a ese punto ya se empezaba a tornar bastante incómodo y de cierta forma extraño, todo empezó a empeorar cuando varias personas empezaron a sacar cuentas por videos viejos y páginas de internet sobre la edad real que ambos tenían cuando se conocieron. Y en dichas pruebas se puede ver que en realidad ella tenía tan solo 11 años y él 25 para ese entonces. Pero bueno, continuando para resumirles la historia, en el podcast Mauricio dice que claramente existe una diferencia de edad bastante importante entre ellos, más o menos unos 13 y 14 años. Y aunque se limitó a decir la edad que los dos tenían en ese momento, Paulina saltó a decir que ella estaba en la secundaria y estaba a punto de pasar a la preparatoria. Y él por el contrario ya se encontraba trabajando y tenía un hijo. Pero que sin embargo, cuando se conocieron no había ninguna intención por parte de ninguno. Por lo que de un inicio hubo claridad y de cierta forma consentimiento. Pero en un video de hace 5 años de 50 cosas sobre mí en el canal de Paulina, ella dice que tiene 29 y lleva 14 años con su esposo. Entonces la diferencia de edad entre ellos es de 15 años y no de 13 y 14 como lo mencionó él. Aparte de eso, ese tipo también dice otro par de cosas bastante cuestionables y repulsivas para mí. Como por ejemplo, decir que ella era demasiado joven para su edad. La cual para nadie es un secreto, es una táctica bastante recurrente entre los abusadores y los groomers a la hora de acechar a sus víctimas. Eres demasiado joven para tu edad, no pareces menor. ¿En serio tienes 15? No parece. En definitiva, esa tendría que ser una de las mayores red flags de todo ese podcast. Porque son frases típicas que dicen ese tipo de personas. Lo que me hace pensar cuál normalizado tenemos como sociedad este concepto de ser maduro para tu edad. Porque esta es una expresión que simplemente no existe. Porque eso no sucede ni biológicamente, ni intelectualmente y mucho menos emocionalmente. Una niña tiene la madurez de una niña, punto. Es indiscutible. Y el problema con esto es que se ha usado durante años para justificar este tipo de relaciones. Y relaciones así no tienen fundamentos ni en el amor ni en la madurez. Pues puedes mirarlo desde cualquier perspectiva y esto es violencia y acoso puro. Y esto es tan grave que esa relación ni siquiera podría considerarse como grooming. Una relación de este tipo no puede llamarse de otra forma que abuso y pedestia. Ahora, según un artículo de Grupo Reforma sobre parejas duraderas, ellos se conocieron en 2001. Cuando Paulina y Mauricio se encontraban en Acapulco. Mientras él estaba de viaje con sus amigos y ella se encontraba de vacaciones con sus amigas también. Donde según la pareja, ellos se conocieron y por casualidad del destino se vieron por primera vez. Pero ahora mismo en redes circula información que apunta que ambos habrían coincidido en unas vacaciones escolares. Donde él acudió como cuidador y miembro del centro educativo donde ella también se encontraba. Pero aparte, otra hipótesis que también está tomando mucha fuerza en internet. Tendría que ver con que ella se encontraba en Acapulco. En un viaje con varias niñas que eran modelos que aspiraban a ser actrices. Ya que para la gente no tiene mucho sentido que de la escuela haya ido a un viaje. Y estuvieran durmiendo con puros adultos sin padres y nadie que las cuidara. Y honestamente yo no sé qué opinión creer así que díganme qué piensan al respecto. Pero bueno, algo que sí podemos decir y que indiscutiblemente fue un hecho. Y es que Paulina para aquel entonces tenía 11 años y no 14 o 15. Ya que si buscan en internet su edad o en páginas donde aparezca su biografía. Se puede ver que ella nació el 3 de junio de 1990. Lo que significa que en 2001 ella tenía 11 años. Y aunque presuntamente no empezaron la relación en ese momento. Algo que es bastante horroroso y me causa un malestar enorme. Es el hecho de que Mauricio y Paulina afirmen y digan. Que lo que ambos sintieron indiscutiblemente fue amor a primera vista. Pues cómo vas a sentir amor a primera vista por una niña que está más cerca de la edad de tu hijo que de la tuya. Es simplemente irreal. No lo sé, a pesar de que ellos no digan explícitamente que empezaron una relación cuando ya tenía 15 años. Esto lo único que me hace pensar es que claramente él ya tenía intenciones sobre ella desde mucho antes. Porque como lo mencioné en el video anterior, en la mayoría de casos, el groomer o el abusador por lo general ya tenía intenciones premeditadas sobre su víctima. Antes de siquiera poder hacer algo. Ya que para ellos parece ser mucho más fácil y correcto decir que esperaron a que la persona en cuestión fuera un poco más grande o cumpliera 18 años. Es demasiado claro que las intenciones de Mauricio no fueron nuevas. Él desde que la conoció hasta el día que se hicieron pareja la venía preparando. Y digo que todo esto son hechos casi refutables porque incluso ella misma lo ha dicho. E incluso lo reafirma en esa entrevista al dar datos de cuánto llevan juntos. Ella conoció el hijo de Mauricio cuando éste tenía 4 años. Y ellos 3 de relación. Y el hijo hoy en día tiene 23. Así que si ahora ella tiene 34, le llevaría 11 años al que conoció siendo un niño. Por lo que cuando él tenía 4, ella tenía más o menos unos 15. Y si para ese entonces, ellos ya llevaban 3 años juntos, ella tendría alrededor de 11. Aparte, otro hecho que al menos para mí resulta bastante incómodo, es la forma en la que él se divorció de su esposa 4 o 5 años después de conocer a Paulina. Lo que podría traducirse entonces de alguna forma que él mantuvo dos relaciones por 4 años. Una con su mujer, mientras que por otra parte estaba acechando a una niña de 11 años. Y si me lo preguntan, se tiene que ser demasiado enfermo para poder ocultarla a tu esposa. Que estás engañándola o te vas a divorciar por una niña 15 años menor que tú. Lo que al final de cuentas creo que reafirma toda esa situación. Ahora, a los pocos días de ser publicado el video en el canal de Florencia. Y después de que todo el internet se alarmara y empezaron a sacar todas estas pruebas y evidencias. Sale a la luz un nuevo video viejo también del canal de Paulina. Donde ella se encontraba respondiendo algunas preguntas con sus dos hermanas menores. Y en una parte del video, Montserrat y María José describen su relación con Mauricio. Montserrat se lo andaba bajando cuando tenía 8 o 7 años. Dijo María José entre risas mientras Paulina ponía cara de molesta. Respaldando lo que decía su hermana. Y pasó a contar que en un viaje familiar al que asistiera el Mauricio con su hijo. Su hermana menor Montserrat no se despegaba de él. Ya que según ella, la niña era demasiado coqueta. Y finalizó diciendo que ella estaba super puesta y feliz buscando a Mauricio. Adjuntando una foto de ellos dos juntos donde él las está abrazando demasiado cerca. Y si eso ya era malo, no fue ni de cerca lo peor. Ya que Paulina en el mismo video contó que su esposo se las ganó al instante de conocerlas. Porque según ella, hubo un clic y una química super rápida. Y más porque Mauricio es super niñero. Lo cual fue como, pues claro, eso fue lo que hizo contigo. Y al final de cuentas, esto lo único que hizo fue que este caso siguiera empeorando y se volviera cada vez más turbio. Teniendo en cuenta que aparentemente cuando Paulina tenía alrededor de 15, 14 años. Y Mauricio alrededor de 25 y 28 entablaron una relación. Esta edad es muy importante porque uno de los códigos penales mexicanos. Establece que es considerado como estupro, pues cuando una persona tiene cópula con una mayor de 12, menor de 18. La ley mexicana dice que los padres de la menor debieron haber intervenido y haber puesto una denuncia ante la fiscalía. Por lo que la mayoría de ustedes probablemente se estén preguntando dónde estaban sus padres en ese momento. ¿Y cómo fue que permitieron que esta relación sucediera? Pues bien, en el podcast Florencia les pregunta algo bastante parecido a esto. A lo que Paulina da a entender que ella en ese momento no vivía con su papá. Y que nunca tuvo una muy buena relación con su mamá porque ella estaba en contra. Y no dejaba que su relación sucediera de la forma en la que ella quería. Que ella solo quería separarlos porque no quería verla con nadie más. Y aunque para ella es algo bastante fundamentado, realmente no tiene mucho sentido. Yo más bien creo que la señora fue la única que reaccionó para que ella no mantuviera esa enferma relación. Y es que aparte ellos le mintieron a la mamá de Paulina sobre la edad de Mauricio y sobre que él tenía un hijo. Y al menos para mí y creo que para muchos, la parte más escalofriante después de su edad fue el momento en el que ella dijo que desde que empezaron a salir. Ella rogaba y no veía el momento de poder por fin tener 18 años para poder salir de su casa. Y si bien ese señor dijo que ella primero se fue a vivir sola y a los 2 años cuando ella tenía 20 fue que él le propuso irse a vivir juntos. La mayoría de personas no terminan de creer esto. Yo sí te acuerdo de que en gran parte los padres fueron los que tuvieron la culpa. Pero más su papá, ya que tal vez el abandono por parte suya fue un gran detonante para que ambos se unieran más. Aparte él de una que otra forma aceptó su unión y lo vio como algo normal al igual que su abuela paterna. Ya que recordemos, ella se fue de viaje con Mauricio, sus hermanas y su papá. Y es que como también lo mencioné en mi anterior video, tener 18 años no debería ser visto como una edad mágica en la que los adolescentes puedan tomar este tipo de decisiones tan trascendentales. Ya que muchas, muchas personas a los 17, 18 o incluso 19 años, es un momento donde las personas más sufren en la transición a su edad adulta. Ya que tienen esa creencia de que pueden hacer cualquier cosa solo porque son mayores de edad. De verdad me hierve la sangre al leer comentarios de personas que no le ven nada de malo a que una persona tenga una relación con alguien de 50 o 40 años o se vaya a vivir con esa persona solo porque ella tiene 18 años. Cuando con 18, en muchos países ni siquiera puedes beberte una cerveza legalmente. Pero bueno, como si cada una de esas cosas ya no hubieran sido suficientes, en los últimos días han salido innumerables testimonios de chicas hablando de cómo Mauricio Cuevas y su padre se les insinuaban y las acosaban sexualmente. Y lo peor de todo es que estas chicas son o fueron alumnas del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Una entidad donde Jesús Cuevas, el padre de Mauricio Cuevas, es el director. Ellas, en sus testimonios, aseguran haber sido víctimas de esos sujetos cuando se encontraban en esta institución. En la pantalla les estoy poniendo varias de las denuncias, así que si quieren pueden detener el video para que las lean detenidamente. Y esto es demasiado triste porque en el video de 50 cosas sobre mí del canal de Paulina, ella dice que lleva 14 años con él y cito en palabras suyas, toda una vida. Y tenemos que tener en cuenta que ese video se subió hace más de 6 años. Así que en pocas palabras, lo que ella dice en el video no podría tener más sentido. Porque obviamente esa era la vida que ella tenía hasta que lo conoció. Y eso me produce una tristeza enorme no solo por ella, sino por la cantidad de niñas y niños que pueden estar pasando por cosas parecidas. Porque para su mente, su percepción y su realidad, ese es un escenario ideal. Y lo peor de todo esto es que tal vez Paulina nunca vaya a poder salir de aquí y reponerse, porque la conoció tan pequeña que prácticamente se despersonalizó. Y nunca recobró su identidad o lo que pudo haber sido. Y lo más probable es que si Mauricio en algún momento le llega a faltar, ella ya no va a saber quién es. Pues a este punto lo que suele suceder es que los abusadores o groomers han moldeado tanto a sus víctimas, que éstas se convierten exactamente en lo que ellos quieren que sean. Y creo que eso es lo que muchos no han entendido. Pues cuando alguien es tan joven, se encuentran en un punto y en un momento en el que apenas está descubriendo el mundo, lo que le gusta y lo que no. Así que si llegan a encontrar a alguien 20 años más grande, y esa persona se interesa de cualquier forma, puede hacer que su realidad se convierta en lo único que conozcan. Solo imagínense que ahora mismo Paulina y Mauricio se divorcian. Así es, exactamente nada. Pues no vivió su etapa de adolescente, ni universitaria, y mucho menos tuvo una transición saludable a la vida adulta. Y eso no son solo mis pensamientos o algo que me estoy inventando yo, ya que varios estudios científicos demuestran la forma en la que el abuso cometido en la niñez y en la adolescencia va a terminar afectando la autonomía de una persona. Cosa que claramente le sucedió a Paulina. Aunque no lo demuestre o sea evidente, ya que este principalmente es un daño de raíz, causado en lo más profundo de su cerebro. Todo su desarrollo durante la adolescencia estuvo manchado por este tipo, no permitiéndole un desarrollo emocional y sexual sano, arrebatándole así su integridad, su libertad y su intimidad, moldeando a su gusto la forma en la que ella ve el mundo. Y la pregunta que más me retumba la cabeza desde que empecé a investigar este caso, es el que realmente hubiera sido de su vida. Y creo que como yo, todo el internet tiene esa duda implantada en la cabeza ahora mismo. ¿Cómo hubiera sido el desarrollo de Paulina si hubiera desarrollado su intimidad sanamente? Eso, tristemente, nunca vamos a saberlo. Y al igual me pone muy triste el hecho de que el daño que se le causó, lo más probable es que interrumpió por completo su libre y mental desarrollo. Algo que de seguro afectó y afectará su conducta por el resto de su vida. Pues estos daños causados por este tipo de cosas son casi irreversibles, porque no hay forma alguna de devolver el proceso de un cerebro estancado por la mano de un hombre. Ni ella ni nosotros tenemos la oportunidad de saber cómo hubiese sido. Ni existe una forma de remediarlo porque ya es demasiado tarde. Por el contrario, también creo que deberíamos agradecerle a Florencia Guillot por su error inconsciente al subir dicho video y de la forma tan horrible en la que lo presentó. Ya que, aparentemente, sin intención alguna, puso este tema en la mesa y en boca de todos. Y con eso tampoco estoy tratando de decir que Florencia Guillot va a salir intacta de esta polémica. Porque fue sumamente irresponsable que durante un capítulo, su audiencia tuvo que ver cómo se normalizó, se justificó y se romantizó este horrible caso de violencia contra una niña. Lo más doloroso de todo lo que removió este podcast tendría que ser el cómo se revictimiza a Paulina, poniéndola contra la pared con una verdad que no debería ser empuñada por el internet entero. Así que lo más seguro es que esa polémica va a ser un golpe demasiado fuerte para la carrera y la vida de todos. Y aún más para la relación de Paulina y Mauricio, sacando todos estos demonios a la luz, dejándola a ella principalmente en una posición que no le desearía a nadie jamás en la vida. Así que, por lo tanto, les pido que dejen de enviarle odio a ella en sus redes sociales. Antes de hacer este video, me metí a sus diferentes cuentas y vi que había desactivado todos los comentarios. Así que, por favor, dejen de enviarle odio y, por el contrario, envíenle fuerza y amor porque creo que darse cuenta de todo esto va a ser demasiado fuerte para ella. En casos como este, por más que me cueste decirlo, lo que menos importa es lo que ya fue. Y esto deberíamos tomarlo más bien como un gran aprendizaje de prevención para que esto nunca más le vuelva a suceder a niños y jóvenes, sean hombres o mujeres. Este, sin duda alguna, tendría que ser uno de los casos más fuertes y perturbadores que hemos podido presenciar en los últimos años. Pero bueno, ahora, después de mencionar esto, quiero adentrarme un poco en las relaciones con grandes diferencias de edad en general. Y es que, aunque lo más probable es que hasta este punto ya se haya dicho todo sobre este tema, quiero agregar otros matices que tal vez puedan dar otro punto de vista a esta conversación. Para empezar, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las relaciones con una brecha de edad tan amplia no son nada nuevo. Esto es algo que ha existido durante siglos. Aunque con el tiempo y el desarrollo de la sociedad, esta brecha entre este tipo de parejas ha venido disminuyendo desde hace un par de décadas ya, afortunadamente. Sin embargo, a pesar de que haya disminuido, no es un hecho para nada extraño y alejado de nuestra sociedad, ya que sin importar cuán enfermo o reprochable pueda parecer, las celebridades y personas del común siguen entrando en relaciones con personas que les doblan la edad. Pensemos en Billie Eilish, que si bien ya no está con Jesse Rutherford, cuando empezaron a salir, ella tenía 20 y él alrededor de 31. O Jesse y Beyoncé, que cuando él la conoció, él tenía 30 y ella 18. O el perturbador caso de Woody Allen y cómo se casó con su hijastra. Austin Butler y Kaya Gerber, también con una diferencia de 10 años. O como uno de los peores casos entre todas las celebridades, el de Leonardo DiCaprio, y su estricta política de no salir con mujeres mayores de 25 años, cuando él es un hombre de 50. Pero este tampoco es un caso intrínsecamente adjudicado a los hombres. Y no quiero que me malinterpreten, porque tampoco estoy tratando de defenderlos de ninguna forma. Pero la diferencia donde las mujeres son mucho mayores que sus parejas, también es bastante común. Tenemos el caso de Kris Jenner y Corey, al cual ella le llevaba 24 años. O como por ejemplo, cuando Kim Kardashian salió con Pete Davidson, ella le llevaba 13 años. Así que como pueden verlo, gracias a cada una de estas cosas, es que estas relaciones son completamente normalizadas, a pesar de que no sean saludables. Por lo que eso tan preocupante, se ha convertido en un hecho socialmente normalizado. Pero el caso es que esto es totalmente preocupante, porque en la mayoría de esas relaciones, para que funcionen, tienen que ver con textos muy específicos. Que no en todos los casos son correctos. Ya que no es lo mismo que alguien de 30 salga con alguien de 45, a que alguien de 15 salga con alguien de 30. Y aunque la diferencia es la misma, los contextos de esas personas son totalmente diferentes. Así que tenemos que tener muy en cuenta el desarrollo personal, profesional y afectivo que ha tenido una persona, para poder examinar y ver las dinámicas de poder que se pueden o no ejercer. Y se puede entender cuando de verdad, la edad es solo un número. Por lo tanto, otra cosa que al igual también tenemos que tener muy presente, es que el poder, el grooming y el abuso, no es exclusivo de un solo género. Porque tanto hombres como mujeres pueden serlo. Y disminuir ese concepto a que solo un género puede hacerlo, es un espacio muy pequeño para la prevención, la protección y lo que puede llegar a ser correcto. Entender esto no es sexista o machista. Solo va a hacer que tengamos mayor claridad si es que en algún momento, espero que no, se nos llegue a presentar un caso parecido. Ya sea nosotros o alguien que conozcamos. Muchas personas en los comentarios del anterior video, me funaron por decir que una persona de 18 años, no debería ser considerada como un adulto. Me sigo manteniendo mi postura a pesar de todo. Ya que estoy completamente seguro, como lo mencioné hace un momento, que una persona de 17, 18 o hasta 19 años, no debería tener relaciones sexoafectivas tan fuertes y decisivas, que puedan definir de una forma tan grande, la manera en la que se desenvuelve ante el mundo. Aparte, creo que de verdad es completamente necesario que se empiece a examinar todos esos hombres, que están prefiriendo mujeres 15 o 20 años menores que ellos. Porque no puede ser normal que sientan placer o atracción física, por alguien que ni siquiera había nacido cuando ellos ya habían salido de la universidad, o estaban trabajando. Yo, por ejemplo, a los 24 no puedo ni siquiera imaginarme teniendo una relación o incluso una amistad con alguien de 17 o 18 años. Pues, ¿qué tendrán en común una persona que apenas si salió de la secundaria y alguien que salió hace 7 años del mismo lugar y ha tenido muchas más experiencias después de eso? De verdad, es demasiado preocupante la forma en la que estos groomers y estos abusadores están preparando niñas desde que son tan pequeñas para que crean que tener una relación así es correcto. Y es que si bien siento que la sociedad está avanzando hacia un lugar donde la vulnerabilidad de las niñas es un hecho muy discutido, siento que aún no se habla o se discute lo suficiente. O para poner mucha más prevención en los colegios como en los hogares. Nosotros como sociedad deberíamos enseñarle a las personas jóvenes que por más que se sienta correcto o un escenario de ensueño, no lo es. Y que deben alejarse lo más posible de esos hombres y mujeres que los hacen pensar que son demasiado maduros para su edad. Pero bueno, creo que eso va a ser todo por este video. Para mí es demasiado valioso e importante que me hagan saber todos sus pensamientos en la parte de los comentarios. Todo el tiempo nos estamos leyendo por allá, así que vayan a comentar lo que quieran. También recuerden que si les gustó le pueden dar like por allá abajo. Eso es muy importante para mí y me motiva a seguir haciendo más videos como este. Así que vayan a apoyar este video si fue que les gustó. También recuerden que se pueden suscribir para más videos parecidos, así que vayan a suscribirse si quieren. Tampoco olviden que tengo redes sociales para que vayan y me sigan. Si es que no me han seguido, vayan a seguirme si quieren. Ahora sí, no siendo más, gracias por ver este video. Suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. Gracias por ver. Bye. Gracias por ver el video.